Hola amigos, bienvenidos a mi amantes de series turcas. Queridos seguidores de Magazine En Español, en este video os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe, hoy les vengo con un video sobre Kerem Bursin y Anderchel antes de pasar a mi video. No olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. Gracias y entremos en mi video los famosos actores Bursin y Anderchel. Siguen atrayendo la atención de los medios y de los espectadores tanto con su carrera profesional como con su vida privada como nombres destacados en turquilla la relación de esta pareja se ha convertido en un tema seguido de cerca por la prensa sensacionalista y sus fans Kerem Bursin y Anderchel son conocidos como una pareja que prefiere vivir su relación de forma privada y tranquila ambos actores suelen mantener su vida privada alejada de los medios y del público por lo tanto evitan comentar abiertamente sobre su relación y mantienen sus momentos privados alejados de las cámaras y espectadores por tanto se necesita más información para emitir un juicio definitivo sobre la relación de esta pareja y su vida privada es por eso que es probable que en el futuro surjan más detalles sobre esta relación y eventos similares seguirá siendo emocionante para los medios y fanáticos ver los pasos futuros de esta famosa pareja que continúe intrigando al público muchas gracias por ver mi vídeo nos vemos en el próximo cuídense y música adiós